A esta hora las autoridades tratan de esclarecer las causas del accidente de tránsito que esta mañana le cobró la vida a un miembro de la Policía Nacional, quien en su vehículo particular viajaba solo y colisionó contra un árbol en el kilómetro 5 de la vía Alcopay-Bosconia, departamento del Cesar. Se trata de José María Prensilvera, de 41 años de edad, oriundo de Barranquilla, quien llevaba 19 años de servicio en la Policía Nacional y apenas tenía 25 días de haber sido trasladado a la estación de policía del municipio de Bosconia. La principal hipótesis del siniestro es un microsueño.